Juan, que ya está aquí el Call of Duty Modern Warfare Challenge PlayStation 4 y tenemos que entrenar muy duro para ese día. Cinco afortunados nos van a poder acompañar en un torneo contra los mejores de Call of Duty Modern Warfare. ¿Pero cómo que entrenar? ¿Yo que tengo que hacer flerciones, abdominales y eso? Eh, bueno, que no, hombre. Ah, vale. Coge el mando que el entrenamiento este va a ser mucho más duro que hacer abdominales. Venga, pues si quieres formar parte del equipo PlayStation, atento a este vídeo. Así es, la competición para saber quiénes son los mejores en el Call of Duty Modern Warfare de PlayStation 4 ha llegado el próximo sábado 23 de noviembre. Nos vamos a enfrentar a los equipos de Synapsys, Shoki y Rumi y necesito, necesito, por favor, a los cinco mejores. Cada equipo va a tener un desafío, ¿vale? De ahí que el evento se llame Call of Duty Modern Warfare Challenge. Nuestro desafío, ¿cuál es? Desbloquear en PlayStation 4 el trofeo fuera de peligro que implica completar la campaña de un jugador en dificultad, atención, veterano. Esto es demencial de locos. Los que lo logréis y nos paséis capturas vais a poder formar parte de mi equipo en el que vamos a competir contra estos youtubers. Como digo, para demostrar que habéis hecho esta pedazo de hazaña tenéis que compartir en vuestras redes sociales con el hashtag COD MW Challenge PS4, esa captura donde se vea que habéis completado la campaña en veterano para así poder formar parte del equipo PlayStation. Entre todos los que participéis elegiremos a cinco para que vengan a jugar con nosotros de forma presencial en ese evento que tendrá lugar, como hemos dicho, el día 23 de noviembre. Pero, ¿de qué trata esa campaña de Modern Warfare que os tendréis que pasar en modo veterano? Pues viviremos una historia de acción increíble desde los ojos de cuatro guerreros. Alex, el sargento Garrick, la líder rebelde Farah y el Capitán Price. Una historia que visualmente parece casi una peli de acción y que está plagada de momentos memorables con ese sello Call of Duty que tanto nos gusta y un montón de misiones. Así que básicamente lo que tenéis que hacer para participar es disfrutar de ese modo campaña pero eso sí, hacerlo en modo veterano. Disfrutar barra sufrir, ¿eh? Veterano, cuidado. Así que ya sabéis, vais a estar a la altura porque va a haber premios simplemente por venir al evento y de hecho para los ganadores también hay premios bastante jugosos. Si queréis saber cómo participar os dejamos un link aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para que tengáis toda la info y podáis formar parte del equipo PlayStation. Y ya que estamos, Juan, yo sé que tú estés a la altura de sobra que podrías ganar el campeonato mundial universal de Call of Duty Modern Warfare pero si practicamos un poquito y nos ponemos con nuestro propio challenge a ver si nos pasamos el modo campaña en veterano. Venga, sí. Vamos. Bueno, ya está aquí Juan Alberto matando gente. Estoy yo liado, estoy yo liado ya, ¿eh? Y os recordamos eso sí que para conseguir este reto tenéis tres días, o sea, no es infinito. Si queréis formar parte de nuestro equipo poneos ya a jugar ese modo campaña porque solo tendréis tres días para conseguir pasaroslo en modo veterano. ¿Cómo lo ves? Chungo tema. Tú ya te habías pasado la campaña, ¿no? Eh, sí, pero en recluta, que es normal, pero en veterano es una locura. En veterano es una barbaridad porque te matan de dos balas o una, depende de donde te den. Y es, bueno, todas las campañas de todos los Call of Duty siempre han sido súper complicadas en veterano. Me acuerdo la del World of War, que era el Call of Duty 5, esa campaña era imposible. Y esta es muy difícil. De hecho ya no solo tiene la dificultad veterano, no sé si lo sabéis. Tenía también una dificultad que se llamaba reglas tácticas, creo. Es más que veterano, es decir, es veterano pero sin interfaz. O sea, es verdad que es bastante difícil, pero es que necesitamos de verdad a los mejores porque los otros youtubers también van a tener sus equipazos, los otros retos también piden mucho nivel. Y es que es una competición de nivel, de verdad, en la que va a haber un montón de premios también de Call of Duty. Y hay que currárselo. Sí, 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 hay que tener niveles, tío. Ya os digo yo que la campaña no se la pasa a cualquiera en veterano. Y en reglas tácticas, vamos, ya ni te cuento. Y de hecho en la campaña tú que la has jugado decías que ya no solo el nivel que tenga dificultad, sino que la historia es también dura. Es cruda, es cruda, es cruda. O sea, es una campaña en la que Activision y, bueno, Infinity War en este caso, se ha ido a mojarse un poco las manos, eh. Ha ido a mostrar la realidad de la crudeza de la guerra y hay momentos muy, muy brutales, tío. Yo no había visto solo un Call of Duty en mi vida. Lo digo en serio, me quedé súper sorprendido. Es muy realista también, como decíamos al final, y es como muy cinematográfico también, la imagen es muy interesante también. La acción mola mucho. Las campañas de los Call of Duty siempre son muy, muy peliculeras, tío. Son lineales, pero llenas de momentos de acción y de scripts y tal, y son brutales, tío. Que al final es verdad que siempre luego tira mucho el modo online, el modo multijugador, pero las campañas también. No, no, de verdad. Yo este año recomiendo muchísimo la campaña de Call of Duty, ya que el año pasado no tuvimos, en Blanco 4 no había campaña. En este parece que se han reservado esas fuerzas para ponerlas todas en este. ¡Vamos! Bien, bien, eh. Ahí hay uno, eh, Alba. Estamos ahí a tope. Veamos. ¡No! Pero es que es muy difícil, tío. Es que te matas muy rápido. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Verás tú, eh. A ese le voy a dar en la cabeza. Atención, eh. Eso que era, una bomba. Atención, Alba. Tres, dos, uno, pum. No le da. ¿A ver? Tres, dos, uno, pum. No le da. Tres, dos, uno, pum. Le da. Sí, bien. Yo fíjate que en estos juegos, que soy bastante mala, pero me están dando ganas de jugarlo desde el torneo que hicimos el otro día también. Es como un pique que no veas, tío. Y este me parece muy guay. Mira, mira, mira a los dos. A los dos muertos. Ostras, joder, eh. Yo creo que lo llevamos bastante bien, eh. Podemos hacernos con ese torneo del día 23 y os recordamos que para participar y formar parte de nuestro equipo, lo que tenéis que hacer es conseguir el trofeo fuera de peligro, que se consigue pasándose la misión, el modo campaña, en modo veterano. Y mandárnoslo por las redes sociales con el hashtag que os dejamos aquí abajo y os esperamos ese día 23. Así que nada, confío en vosotros. Necesito a cinco de los mejores. Nos vemos el día 23. Dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Chao. Pipi, calza larga, pipilota para los niños hoy. Juan. Espera, que estoy recién bostezado. ¿Ardominales? ¿Flerciones? Así es, comienza el Code Mother Warfare, Code Mother Warfare. Code... Así no se puede trabajar. Y el Capitán Price. No, tío. Que lo he dicho bien. Ay, Roberto, grabé este planico.